Bienvenidos a Personas, Compran Personas, de la serie de audiolibros producido por consultores Neurosales. Muchas gracias por permitirnos compartir contigo esta nueva experiencia de aprendizaje que nos ayudará a profundizar acerca de nuevos paradigmas y estrategias relacionados con el tema de las ventas. Desde Neurosales esperamos que este audiolibro sea de mucha ayuda para potenciar tu labor. Te invitamos a escuchar este material más de una vez. De ese modo experimentarás reflexiones diferentes para los temas que estaremos compartiendo. Durante las próximas dos horas te pediremos que realices algunas actividades que le darán sentido personal a las herramientas de las que estaremos conversando. De esta forma podrás incorporar estas nuevas técnicas no solo escuchando, sino también practicándolas. Ahora sí, entremos en materia. Si te pregunto cuál es tu profesión, ¿en qué piensas? ¿Cuál es tu respuesta? Es posible que hayas respondido que eres administrador, abogado, técnico en electrónica o cualquier otra ocupación relacionada con tus estudios formales. Ahora pregúntate, ¿por qué tu respuesta no fue, mi profesión es ser vendedor? ¿Cuáles pueden ser las razones por las que no reconocemos a las ventas como una profesión? Por favor, haz una pausa en este momento e identifica al menos un par de razones por las cuales no consideras a las ventas tu profesión. Sobre este tema, la importancia de reconocernos como profesionales de las ventas, escucharás ahora a Carlos Rosales, en un taller dictado en Caracas, Venezuela, en la Cámara Venezolana Americana de Comercio. En las últimas encuestas que ha hecho Galo en Estados Unidos, en un país donde de cada 10 habitantes, uno está en la parte de ventas, cuando hacen un ranqueo, cuando hacen una ubicación de las profesiones, en las últimas 10 siempre ha aparecido 5 que tienen que ver con el tema de ventas. Porque la pregunta es, cuando tú vas al colegio de los chamos y te preguntan, señor, señora, ¿cuál es su profesión? ¿Qué dices? ¿Vendedor o ingeniero de computación? Claro, pero desde, uno puede decir, pero un momentico, una cosa es la profesión que yo estudié y otra cosa es mi ocupación, es cierto. Pero cuando tú asumes y cuando tú desde el lenguaje, y Maru que es coach ontológico en una próxima conferencia nos lo va a explicar mejor. Ok, cuando tú asumes desde el lenguaje que tu profesión es las ventas, pasa algo maravilloso. Porque la segunda pregunta que te voy a hacer es, muy bien, ¿qué haces tú para llamarte profesional? Porque el hecho que yo haya colocado curitas durante 20 años no me hace a mí un médico. Una vez estaba con una persona de recursos humanos y yo le decía con mucho orgullo, es que yo tengo 20 años de experiencia en ventas. Me empezó a indagar y me dijo, Carlos, con mucho amor te voy a decir que lo que yo percibo es que realmente tienes 4 años de experiencia y 16 de recurrencia. ¿Cuántas cosas distintas tú haces? Es como que cuando tú vayas a un médico y te digas, Mariela, ¿sabes tú? El último libro de medicina que yo me estudié fue hace 10 años, saldríamos corriendo. Desgraciadamente nuestros clientes no nos preguntan eso. Ajá, Víctor, cuéntame, ¿qué último libro de ventas has leído tú? ¿Qué es qué más has tenido tú de, bajo qué filosofía trabajas tú el tema de la persuasión o la influencia? Me pasó algo maravilloso en estos días a un cliente en Maracay y una de las preguntas fue, Carlos, ¿cuántos seguidores tienes tú en Twitter? ¿Qué conferencias has ido tú afuera? Si algo yo he aprendido en todos estos años de estar tanto en, bueno, nunca he dejado de ser vendedor, ¿ok? Pero ahora en este rol de facilitador, en el tema de capacitación de ventas, he entendido que sí, es cierto, es importante el cómo. Es importante cómo vender más. Es importante tener un mecanismo, un método, un esquema que me permita, de alguna forma, llevar los pasos de la venta. El cómo es importante. Pero, ¿sabes qué? Mucho más importante que el cómo es el por qué. ¿Por qué tú quieres ser vendedor? Alguno de ustedes que es director nacional de ventas, no me acuerdo la empresa, me decía, ¿cómo motivo yo a mi fuerza de ventas? Bueno, que sientan orgullo de ser vendedores. Pero que lo digan. O sea, que tú llegas al hotel y en el cuadrito que dice profesión, ¿qué vas a poner? Abogado o vendedor. Pasa algo muy importante, porque entonces, cuando las personas entienden que su profesión es las ventas y que necesitan de alguna manera profesionalizarse, entonces ya la responsabilidad es de ellos. O la responsabilidad es mía. Porque es muy común oír, Carlos, ¿sabes qué? La empresa donde yo trabajo no me capacita. O no, o la empresa donde yo trabajo no me motiva. ¿Quién dijo que la empresa donde tú trabajas es tu papá o tu mamá para decirte que estudiar y que no estudiar? Ah, claro, ojo. Psicológicamente no hay nada más sabroso que echarle la culpa a algo o a alguien. No, yo no puedo estudiar porque estos pichirres en donde yo trabajo no me mandaron para la conferencia de Carlos. Y una conferencia internacional, ni de broma, pues no me la pagan. Claro, porque entonces tú estás dejando esa responsabilidad de tú ser mejor profesional en manos del dueño de tu compañía. Wow, creo que eso no es un buen escape. Sobre todo porque levanten la mano quienes tienen hijos. Muy bien. Déjame decirte algo que seguramente sabes. Nuestros hijos no nos oyen. Tú sabías eso. Tus hijos no te oyen. Tus hijos te ven. El drama de ser padres es que tus chamos no te oyen. Te están viendo. Tú puedes decir misa, pero los chamos están escaneando. Y están viendo de en qué manera se relaciona lo que hace con lo que tú dices. Entonces, ten eso en mente porque si tú asumes que tú no te vas a profesionalizar en esto de las ventas, estás dando un mensaje muy claro. Si alguien no lo va a pagar por ti, no lo vas a hacer. Entonces, vamos a trabajar el cómo. Vamos a mostrar aquí un esquema de ventas consultivas. Pero si tú no tienes claro el por qué, te aseguro que esto no va a servir de mucho. Analiza realmente por qué tú quieres llamarte profesional en las ventas. Y luego, sé coherente con eso de llamarse profesional. Piensa un momento en esto. ¿Estás dispuesto a reconocerte como un profesional de las ventas? De ser así, vas por el camino correcto, ya que uno de los pasos más importantes para lograrlo es invertir en tu formación. Y este audiolibro es una manera de aprender más acerca de cómo ser un mejor profesional. Ahora, por favor piensa en alguno de los procesos de venta a los que regularmente te enfrentas. Recuerda cómo abordas a tu cliente y, sobre todo, cuáles son tus prioridades en la conversación con él. Ahora, te invito a que continúes escuchando a Carlos. Estudios psicológicos han mostrado que las personas amamos comprar. ¿Verdad? Y especialmente las damas. Y si es con la tarjeta del marido, no te digo yo. Comprar es algo que libera endorfinas. Comprar psicológicamente es algo que te hace sentir bien. Porque el hecho de comprar, de alguna manera, muestra tu capacidad, tu poder. O sea, tú has trabajado y con el fruto de ese trabajo eres capaz de comprarte ese bien o servicio. Eso es algo clave. Hay que entenderlo. Incluso, después del tema este de las Torres Gemelas, al presidente Bush le preguntaron en un programa. Presidente, ¿qué le recomiende a usted al pueblo americano después de esta terrible situación que hemos vivido? Y él dijo, go shopping. Vayan de compras. La gente lo tildó. Qué imbécil. ¿Cómo va a decir ante un desastre de esto que la gente vaya a un centro comercial a comprar? Luego mostraron varios psicólogos y psiquiatras que ese fue quizás uno de los mejores consejos que él pudo haber dado. Porque la gente se siente bien cuando compra. Las personas amamos comprar, pero ¿sabes qué? La mayoría de nosotros odiamos que nos vendan. Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Yo vengo aquí para atenderle. ¿Le puedo ayudar en algo? No, sí. Yo estoy aquí para ayudar. Dime, por favor. No, pero en serio. Mira la cuota, mi hijo. ¿Verdad? ¿Verdad? Y más si es por teléfono. O un tiempo compartido. Ese tipo de cosas que quizás, y que de repente han hecho, que esta profesión no sea tan valorada como quisiéramos. Pero un hecho científico, un hecho conocido, es que efectivamente las personas amamos comprar, pero no nos gusta que nos vendan. Esto nos pone, o uno de los pilares de esta metodología es entender que vender es obsoleto. Y que se trata realmente de facilitar la compra. ¿Cómo hago yo al final para que en lugar de que la persona sienta que yo estoy vendiendo, sienta que yo le estoy facilitando algo que a él le gusta? Parece que no es lo mismo, pero realmente no lo es. Una de las maneras que a mí me ha resultado para efectivamente que sea la diferencia es preguntar las expectativas. Cuando yo pregunto las expectativas, la persona siente un genuino interés mío por sus necesidades. Y mira tú qué cosa tan interesante. Yo esta charla la doy por lo menos una vez a la semana, tanto en conferencias, en colegios de ventas, en el diplomado de ventas, y aquí afuera. Pero a uno se le queman los pollos también, porque yo sobre todo soy vendedor. Acababa de hacer un programa en México de seis días, para una empresa argentina que se acaba de mudar a México. Y entonces estamos desarrollando la fuerza de ventas de ese grupo. Por supuesto, el country manager quedó muy contento con el servicio y me hizo el puente con su par en Chile. Yo dije, bueno, mira, esto es tiro al piso. Este está diciendo que fue muy bueno, que las ventas han incrementado, que la gente se está moviendo, todo lo demás. Chéverísimo. Agarré y le escribí de una a esta persona diciéndole, mira, me voy para Chile dentro de un mes, porque no aprovechamos y hacemos este programa que le funcionó tan bien a México. ¿Qué pasó? Me respondió, Carlos, Chile no es lo mismo que México. Yo dije, claro, o sea, la puse. ¿Me entiendes? Porque yo tenía que haber llamado, explicado y preguntarle las expectativas. O sea, él entendió mi correo, fue un correo de ventas, no de facilitar la compra, estrellado. El tema es que efectivamente las personas amamos comprar, pero no nos gusta que nos venda. Entonces, pregunto, señores, cuando tú vas a comprar algo, cuando tu cliente va a comprar algo, ¿qué es lo primero que compra tu cliente? Personas, primero compran personas. Muy bien. Segundo, ¿qué es lo segundo que compran las personas? Soluciones. Muy bien. Segundo, lo segundo que compran las personas son las empresas. Empresas. Y tercero, el producto. Excelente. Esto fue un estudio que se hizo tanto en Estados Unidos, como en Europa, donde le preguntaron a la gente, a gente de gerente, a gerentes de compra, gente que toma decisiones corporativas, y establecieron que este es el orden con el cual las personas toman las decisiones. Las personas, primero compramos personas, segundo compramos empresas, y tercero, producto. Pero lo más interesante de esto fueron los resultados, cómo lo ponderaron. Resulta, amigos míos, que en la decisión de compra, 75% en la persona, 18% en la empresa, y 7% en el producto. ¿Qué hacemos normalmente? Mostramos el producto. Hablamos de los 150 años de nuestra empresa, de las 500 mil sucursales en todo el mundo, el producto maravilloso. Empezamos por la parte de abajo. 75% de la toma de decisión es la persona. 18 compañías, marca, marca, imagina todo lo que has gastado a invertir en tu marca, y 7% el producto. Reflexiona sobre este punto que plantea Carlos. ¿Crees que las personas compran personas? Como vendedor, ¿cuál es tu prioridad en el proceso de venta? ¿El producto, la marca o la persona? ¿Cuáles son las implicaciones del hecho de que personas compren personas? Por favor, pon pausa en este momento y piensa sobre este tema. Cuando lo desees, continúa escuchando. Fue un hotel que me contrató para dar una conferencia a sus clientes. Esta conferencia, pero en una hora y media. La audiencia eran gerentes de compra. Yo le decía a la persona, ¿tú estás segura? O sea, ¿tú estás segura que yo le diga a los que van a comprar, a los gerentes de compra, que yo le diga cuál es una estrategia para venderles? Sí, sí, vamos a dar, eso está bien. Y para mí fue como un reto. Pero ahí imagínate estar con 30 personas de 30 corporaciones que son los gerentes de compra. En donde yo le estoy diciendo a ellos que su decisión está más que nada en la persona, más que en la evaluación del producto de la compañía. La reacción fue, tú sabes, de cortarme la cabeza. Pero tú sabes, ya como nos sentimos más a gusto y tal, empezamos a hablar y la cosa como que se relajó, estuvieron de acuerdo. O sea, entre ellos, como no había ningún vendedor, salvo yo, y espero, no sé si me van a comprar. Pero bueno, el hecho es que entre ellos llegaban a la conclusión de que sí, y de que pareciera de que las personas compran personas y mayoritariamente el porcentaje está en la persona. 75% la persona, 18% la empresa y 7% el producto. Eso causa algo que es maravilloso, pero al mismo tiempo que es algo trágico. Porque si tú estás de acuerdo, como la mayoría de la sala lo estuvo, lo que ocurre es algo maravilloso, porque al final tú ganas. Si la venta se da, es porque tú hiciste el trabajo. Ok, el producto tuyo es bueno, la marca tuya es buena, pero en el 75% el que ganó la venta fuiste tú. Pero también pasa algo interesante, tú eres el que pierde. Tú eres el que ganas o tú eres el que pierdes. No es la competencia, no es el dólar, no es la situación del país, no es Dios, no es lo que tú quieras. En un porcentaje altísimo eres tú el que no hizo el trabajo. O sea, el trabajo de venderse a sí mismo, de que la persona entendiera que tú tienes, o sea, que tú les hayas mostrado un genuino interés, y aquí la palabra genuina es clave, por sus necesidades. Cuando tú ganas una venta, te sientes muy bien. Chévere, no sé qué fui yo. Cuando no la hagas, lo bueno de esto es que cuando ya no hago, en el caso mío, cuando ya no logro la venta, ya no digo, no, es que ese tipo es un imbécil, no, es que esa mujer no tiene idea de lo que es capacitación. No, vale. Ahora lo que yo hago es que me pongo el foco. Claro, no con la idea de darme de látigos y tal, sino, oye, Carlos, algo dejaste de hacer. Y me permite ver cómo la puse en este ejemplo que te di de Chile y de México. Ya no es que el chileno no entiende de esto. No, no, no. Es que yo entré por el camino de vender. Entré por el producto. Entré por la compañía. Y no entré por Carlos Rosales. Clave esta parte. Ok, entonces, por favor, ten en cuenta esto. Es realmente fundamental. Porque entonces esto se ata a lo que dijimos al principio, del profesionalismo de las ventas. ¿Qué cosas haces tú? O sea, ¿qué cosas distintas estás haciendo tú en cada interacción de ventas del año pasado a ahora? Del mes pasado a ahorita. ¿Qué cosas distintas vas a hacer tú en la próxima reunión de ventas? Pero, ¿cómo se logra este proceso? ¿Cómo hacemos para que las personas compren personas y que nuestro proceso de ventas sea exitoso? A este tema le dedicaremos el próximo segmento de nuestro audiolibro. Cuando tú lees cinco libros de ventas, sacas seis modelos o ciclos de ventas. Anthony Robbins habla de doce pasos. Tom Hawking habla de siete. Brian Tracy habla de seis. Jitomer, que es un loco de atar, buenísimo él, por cierto, habla de nueve pasos y medio. Cada uno de los autores tiene su proceso de venta. Pero cuando tú agarras todos esos procesos, todos esos modelos, yo creo que se logra, como de alguna manera, unificar esos modelos en un modelo mucho más sencillo. El que vamos a compartir contigo, que es un modelo, parte de lo siguiente. Lo primero que tú tienes que hacer es construir rapor. Además, que es una palabra muy elegante. Tú estás en un coctel y dices, no, porque yo creo que mi empresa no ha logrado hacer rapor con los accionistas. ¡Wow! Efectivamente, el ponerse en los zapatos de la otra persona, la empatía, es un medio para tú hacer rapor. Es decir, rapor es ese ambiente que tú vas a crear para tú poder conectarte con la otra persona. No es nada nuevo, porque ¿qué haces tú o qué hacías tú cuando una chica te gustaba? ¿O qué hacías tú cuando un chico te gustaba? No me vas a decir, no, cuéntame. ¿Qué hace una persona cuando le gusta a alguien y quiere que le llame la atención? ¿Qué empiezas a hacer? Empiezas a crear rapor. Es conexión. ¿Qué cosas haces? Rapor es lo que... Aquí cuando hablamos de rapor, rapor es personas. O sea, no se puede hablar de rapor de la empresa. Es tú con otra persona. Es la conexión que tú haces. Es cómo haces tú para que esa persona se sienta en confianza. Ojo, no se trata de caerse a palos con esa persona o irse a bailar con esa otra persona. No. Incluso, no hace falta que se caigan bien. Es sencillamente que tú en esa conversación vas a crear ese espacio para poder conversar. Muy bien. El siguiente paso es perfilar necesidades. Es decir, ¿qué quiere el cliente? Preguntar las expectativas. Una vez que tú has perfilado las necesidades, el siguiente paso es comunicar valor. Es decir, aquí es cuando tú empiezas a echar el cuento de tu producto. No tiene ningún sentido, amigos míos, que tú arranques a hablar de tu producto o de tu empresa si antes no has creado rapor o no has conocido las necesidades. Porque vas a hacer esa presentación en donde vas a estar pasando 20 láminas. Al final, ¿alguna pregunta? No. ¿Qué les pareció? Bien, chévere. Yo los llamo. Hasta luego. No hiciste nada. O sea, la persona tiene... Tú tienes... Hay un acróstico muy viejo de él, pero muy útil, que es AIDA, como la obra AIDA. La A es atención. Lo primero que tienes que llamar es la atención de la persona. Toma nota. A es atención. I es interés. Llamas la atención, generas interés. La D, que será atención, interés, deseo. ¿Ok? Y luego A, acción. Es decir, tú tienes que antes de accionar, es decir, echar el cuento, tienes que haber creado, llamado la atención, generado el interés y despertado el deseo. Si no, estás perdiendo tu tiempo. Una vez que tú muestras tu producto, al final cierras. Pregunto, ¿pasa eso así? No, ¿qué hay en el medio? Tú cada vez que presentas tu producto, cierras. Ojalá, ¿verdad? ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Negociación. ¿Por qué hay negociación? ¿Qué surge entre el momento que tú le muestras tu producto al cliente y el cierre? Manejo de objeciones. Entonces, esta pirámide en amarillo o en verde, lo que te muestra es el vender tradicional. ¿Qué te muestra? ¿Qué te indica esto? Esto te indica que en las ventas tradicionales, este es el tiempo que pasan los vendedores tradicionales en crear rapor. Este es el tiempo para perfilar necesidades. Sí, date cuenta que echan mucho tiempo, tienen mucho tiempo para mostrar valor y el resultado es que tienes gran cantidad de objeciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estás en una negociación y ves que tienes una gran cantidad de objeciones, eso es una muestra inequívoca que has dedicado poco tiempo, o calidad, poco tiempo en construir rapor, has dedicado poco tiempo a conocer las necesidades, sí has echado el cuento mucho y el resultado es que tienes gran cantidad de objeciones. Entonces, eso es el vender tradicional, que la persona entonces, ese es el tiempo que dedica. ¿Qué crees tú que debe pasar? Invertir la pirámide. Es decir, que este nuevo enfoque, que lo vamos a llamar facilitar la compra, esto que estamos hablando de facilitar la compra, quiere decir es que ahora tú vas a dedicar mucho más tiempo y calidad y tiempo a construir rapor, vas a dedicar mucho más tiempo para perfilar necesidades, date cuenta que básicamente es el mismo tiempo y espacio para comunicar valor y el resultado o la promesa básica es que vas a tener mucho menos objeciones. Y más que objeciones, lo que vas a hacer es responder preguntas. Entonces, este modelo te dice, si tú estás en un negocio y la persona está hablando de que los precios son, que el tiempo es, que el tiempo de entrega, que los colores, que no sé qué, amigos míos, es que no has hecho, que has utilizado la pirámide derecha, ¿ok? La recomendación ahí es que recojas tus cosas, simula que te están llamando y vuelves entonces a establecer una nueva estrategia para crear más rapor, conocer mejor las necesidades de tu cliente y entonces intentarlo nuevamente. Porque si no es muy cuesta arriba. Porque la gente lo que quiere, Carlos, estrategias para manejar objeciones. Sí hay libros, Tom Joaquín tiene dos libros de manejo de objeciones espectaculares, pero al final del día, te puedo asegurar que la mejor forma de manejar una objeción es no tenerla. Esa es la mejor forma de manejar una objeción. Y la forma de llegar a ello es que apliques esta pirámide invertida. Que en lugar de la amarilla o la pirámide derecha, sea la pirámide invertida. Esto es lo que vamos a llamar, y sobre esto vamos a estar trabajando, en estos cómos. Cómo crear rapor, cómo perfilar necesidades, comunicar valor, y vamos a hablar algo, por supuesto, de manejo de objeciones. Rapor. Quizás la palabra que más se asemeja en castellano a rapor es acompasar. ¿Cómo hacemos para crear rapor? ¿O cómo hacemos para acompasar? Seguramente estarán de acuerdo conmigo de que las personas que logran influir con éxito, o uno de los factores para influir con éxito, es que el que está negociando simule o acompase a la otra persona. Esto se basa en algo en que nosotros tenemos, no un cerebro, tenemos tres cerebros. Hay un cerebro que es el básico, que es el cerebro rectil, ahí están las emociones, está después encima el límbico, que es la parte emocional, que es la parte de emociones, los sentimientos, y después el neocortés, la inteligencia. ¿No te ha pasado a ti alguna vez que estás en una sala como esta, en una fiesta, todo el mundo chéverísimo, entre una persona, nunca la has visto, y te cae de la patada? Y no ha dicho nada. ¿Por qué pasa eso? Eso sucede que el rectil, tu rectil, vio algo en esa persona que no le causó, que le causó desconfianza. Y te cae mal. Cuando tú, una forma de hacer conexión con el rectil de tu cliente, ojo, no estoy llamando rectil a tu cliente, sino estoy haciendo referencia al cerebro rectil de tu cliente, es que esa persona, que tú tomes actitudes similares a la de ella. Una base psicológica te dice que las personas nos gustan personas como nosotros. Y ojo, eso no tiene nada que ver con sexismo, racismo, o alguno de esos ismos. ¿Quiénes son tus amigos de verdad? ¿Quiénes son esas personas que tú estás y te agrada llamar? Seguramente son personas que piensan muy similar a ti, y cuidado, si no se visten muy similar a ti, o son parecidas a ti. Entonces, tu labor en esto de acompasar es acompasar a vos. Si habla muy rápido, habla tú también rápido. Si habla despacio, habla también un poquito despacio. La respiración, cuando tú logras de alguna forma también acompasar la respiración de la otra persona, sientas, puedes incluso manejarla si ya estás muy acelerado, sincronizas y después busca que poco a poco baje su respiración. movimientos y gestos y el tema de posturas corporales. Es decir, el famoso mirroring. Si la persona está cruzada, tú te cruzas. Claro, si lo haces muy evidente, va a decir, este estúpido me está remedando. O sea, queda realmente horrible. Lo que tienes tú que hacer es que tu corporalidad, poco a poco, se acostumbra a la de tu compañero. Por favor, no acompasar trastornos o defectos físicos. Se mete los ojos, tartamudea, o sea, hay que tener cuidado con eso. Y a veces es muy difícil. Yo lo que hago es me conecto con el dolor de esa persona en el colegio. O sea, toda la burla, todo lo que ya pasó, me siento mal, me duele por él y de alguna manera como que se me, como que logro no acompasar o limitar ese trastorno. Si no eres maracucho, no hables como maracucho. Queda horrible porque el maracucho sabe que no eres maracucho y le suena horrible. Entonces, por favor, no acompases acentos regionales, expresiones o contenidos agresivos, amaneamientos y manerismos, conductas que generen incomodidad, valores que no vayan contigo y definitivamente algunas conductas específicas. La idea es ser flexible hasta donde tus valores te lo permiten. Pero disfrútalo, o sea, mucha gente es totalmente rígida, no, yo soy así, me tiene que no, entonces está. Acuérdate, y eso anótalo por ahí. Hay una ley en la vida que seguramente un abuelito, abuelita te lo dijo, mi hijo, mi hija, trata a los demás como usted quiere ser tratado. Muy bien, eso es una regla básica, pero en nuestro negocio, en las ventas, hay una regla superior que dice, mi hijo, mi hija, trata a los demás como ellos quieren ser tratados. Porque, ¿qué derecho tengo yo de decir que a ti te gusta ser tratada como me gusta a mí? Entonces, yo tengo que averiguar cómo te gusta a ti ser tratada y entonces yo tratarte a ti en función a ello. clave en esto. Entonces, la única forma que yo pueda tratar a la otra persona como le quiera ser tratado es que yo tenga la flexibilidad para adaptarme a esas formas y sobre todo y disfrutarlo. Al principio es como fastidioso, pero después uno como que lo disfruta y se vuelve mucho más flexible en esto. Muy bien, algunas técnicas. No hay cosa que más nos guste a los seres humanos que oír nuestro nombre bien pronunciado en boca de otro. Es más, en lugar de decir buenos días Carlos, di Carlos buenos días. Haz una prueba, yo lo hice y me funcionó increíble. Tus correos, en lugar de decir buenos días estimado señor o buenos días tal, no, Carlos buenos días o señor Rosales, como está usted, como tú quieras, pero utiliza primero su nombre de entrada en el correo. Las personas nos encantan y vas a llamar mucho más la atención haciéndolo de esa manera. Reconocer y agradecer el halago es algo que nos encanta a todos nosotros. Lo que sucede que muchos de nosotros confundimos el halago con el jalago. Entonces, a nadie le gusta el jalago. El halago es algo que nos encanta simple y cuando cuando tú digas que algo te gusta de otra persona, di por qué lo estás diciendo. Oye, me gusta ese perfume porque me evoca tal cosa o ese color te queda espectacular porque combina con tal. O sea, que sea genuino el halago. En ese sentido, una de las cosas que yo te voy a recomendar es, porque lo hemos visto mucho en nuestros talleres y colegios, que de alguna manera en la educación que hemos recibido nosotros, no le voy a culpar a nadie específicamente, pero nos han desarrollado un músculo de encontrar cosas que no nos gustan. Hemos hecho experimentos en salas así donde le pedimos a la gente, por favor, escribe cosas que no te gusten de tal cosa o de tal programa o de tal persona o tal cosa. Oye, y en promedio la persona levanta en promedio, levanta el lápiz porque se le dice que lo haga en un minuto y medio, levanta el lápiz después de haber escrito 15 o 16 razones o cosas que no le gustaron. Cuando lo hacemos al revés y le decimos escribe en un minuto y medio toda la cantidad de cosas que sí te gustaron, la gente levanta en promedio a la tercera. O sea, cuando ya levantas el lápiz es que ya tienes que recordar o hacer conciencia. Entonces, eso de reconocer cosas agradables en los otros es un músculo que tienes que desarrollar. O sea, en lugar que cuando alguien te presenta y digas oye, qué horrible le queda ese peinado, no vale, trata de de alguna manera ver qué te gusta de esa persona y especialmente de aquellas que no te caen para nada. Como te digo, es una decisión personal, no te voy a obligar, nadie es aquí. Trata de alguna forma en esas personas que no te caen, busca desarrollar un músculo o ver qué cosas si te pueden agradar de ellos. Hobbies y temas favoritos. Si no sabes de hockey, no te pongas a hablar de hockey. Pero ahora bien, si la persona sabe algo de hockey y tú no sabes nada de hockey, ¿qué puedes hacer tú para crear rapor? Preguntarle. No hay nada que nos guste más a un fanático de un deporte que explicarle a un inverbe una regla del deporte que nos encanta. Una vez me pasó, fue un caso bien interesante, estaba yo en la oficina del presidente de una empresa de una fábrica italiana y que amaba el fútbol porque hoy estaba lleno por todos lados de la Juventus en su oficina. En esa época de mi vida, bueno, como ahora, yo soy fanático pero es que del béisbol y el fútbol bueno, más o menos cuando son tú sabes los mundiales y yo agarré y le pregunté a esta persona, oye, chévere, el fútbol está bien, a mí me gusta, mis padres son españoles, pero a mí mi pasión es el béisbol, ¿qué te quiero decir? Pero mira, una cosa, yo no entiendo y en ese momento no lo entendía, ¿qué pasa cuando yo veo que a alguien le pasan la pelota espectacularmente, lo para con el pecho, la peina con el pie, chuta y mete el gol y se lo anulan por algo que se llama el fuera de juego? El tipo agarró, llamó a la secretaria, no me pasé llamadas, se quitó el traje, el pal, no el traje, no el pal, yo dije, Dios mío, ¿qué hice yo? Tal, durante 30 minutos me estuvo explicando lo que es el fuera de juego, si alguien aquí tiene la más mínima duda de lo que es esa regla, pregúntame que te me puedo ayudar, mostrar el valor para él o para ella, haz un ejercicio nada más, cuando llegas a tu oficina, agarra los últimos 10 correos que tú has enviado a tus clientes, ve el primer párrafo y ve, ¿de qué habla ese párrafo? ¿habla de ti, de tu empresa, de lo que necesitas? ¿o habla de él, de ella, de su empresa y sus necesidades? Cuando yo hice eso, vi mis 10 correos y todos comenzaban, este, la no tal, necesito, o sea, necesito tener de ti tal información para poder yo tener la información que te quiero mostrar, porque quiero venderte. Todo el primer párrafo hablaba de mí, de mi empresa, ego. Y sabes que a tu cliente no le interesa ni tu empresa, ni tu producto, ni tú. Entonces, ten en cuenta que siempre se trata de ellos, de ellos y siempre muestra el valor. Hacerlos sentir importantes, ¿ok? Estás frente al dueño de una empresa, estás frente a un emprendedor, oye, reconozco cosas que sean importantes para ellos. Puntualidad. Hay dos tipos de personas, los puntuales y los que tienen excusas. Y la primera impresión. ¿Cuántas oportunidades tengo yo de crear una buena primera impresión? ¿En cuánto tiempo se crea la primera impresión? Siete segundos. Cinco segundos, siete segundos. En siete, o sea, date cuenta, la primera vez que tú y yo nos vimos, en los primeros siete segundos tú te formaste el 50, 60% de la primera impresión mía y yo de ti. ¿Qué puedo hacer yo en siete segundos? Un código de vestimenta, una mirada, un apretón de manos, una sonrisa, o sea, es muy poco, pero es sumamente potente. Pues son siete segundos que te van a dar el 60% de esa primera impresión. La definición de locura de Albert Einstein es que solo un loco puede esperar resultados distintos mientras hace siempre lo mismo. Frente a un cliente difícil, ¿eres capaz de hacer cosas distintas para lograr los resultados esperados? Estábamos en un programa de capacitación de un laboratorio y entonces estábamos hablando de esto, o sea, en la parte del programa le decíamos o yo le comentaba que yo doy gracias a Dios por tener clientes difíciles o clientes malos o clientes que no me compren. ¿Por qué? Porque son los que me permiten hacer cosas distintas porque peor no voy a estar. O sea, no me compra, no me compra. ¿Me explico? O sea, quizás el que me compra, ok, pero con el que no me compra que he intentado, he ido y no sé qué, es maravilloso porque es tu laboratorio para hacer cosas distintas y entonces buscar cosas distintas para conectarme. Este cuento estábamos entonces me lo oye en este laboratorio, es un visitador médico y después en el segundo módulo comentó Carlos, yo te oí lo que tú dijiste y la verdad que yo tenía un médico que no me paraba pero no había forma de que me prestara atención. Empecé a investigar y este señor sucede que tenía o que tiene una gran pasión, la pelea de gallos. Yo me recordé y yo agarré y yo me compré un gallo de pelea y me fui para el consultorio con el gallo de pelea. Yo dije si no me compré y no sé qué, al final me comería el gallo, no sé qué hago y tal, bueno, ahí veo. Yo digo oye, qué increíble, pues sí, efectivamente fue ella, ahora son grandes panas, son sales y no sé qué y tal, o sea, por eso te digo, o sea, porque él le cayó la moneda a decir de que peor no iba a estar, o sea, no iba a estar peor y logró algo distinto. Muy bien, entonces aquí vemos varias de las estrategias para tú crear rapor. Vamos entonces, hay algunas estrategias que vamos a ver en el transcurso de la conferencia. La primera tiene que ver con el acróstico TNT. TNT es para recordarte o lo que significa en esencia es tu nombre y tus. ¿Qué quiere decir eso? Por favor, ten siempre desde tu vocabulario, desde tu expresión verbal hasta tu expresión escrita, siempre estás hablando de él o de ella, de su empresa y utiliza su nombre. Que se vea claro para la persona con la cual tú estás atendiendo que el foco es él o ella. Eso es clave. Y desde el vocabulario, acuérdate que somos nosotros somos gente, somos seres 100% lingüísticos. Cuando tú desde el lenguaje haces foco al nombre de la persona, a él o a ella y a su empresa, cosas distintas pasan. El otro acróstico, esta frase significa What's in it for me? Que en cristiano significa ¿Qué hay para mí? Esa es la definición de eso. Why YFM para que siempre te recuerde que debes mostrar el valor para la otra persona. Que recuerdes que no le importas tú, ni le importa tu producto, ni le importa tu empresa. Lo que le importa es él o ella. Segundo, su sombrero y tercero, su sombrero también. Entonces, YFM lo que viene es a recordarte o hacerte ver de que el foco es tu cliente y desde el lenguaje tanto escrito como verbal lo utilices claramente. Nosotros creemos firmemente que existe una forma de crear ese report y tiene que ver con entender las expectativas de nuestros clientes. Ve tomando nota de esta manera de acercarnos a ellos y conocer sus expectativas. Piensa por un momento ¿Qué logras en cada encuentro con tu cliente? ¿Tienes un objetivo claro? Continúa así este segmento de la conferencia con Carlos. Lo que vamos a mostrarte a continuación es un guión, un script que la idea es que funciona si lo haces tuyo. Cuando digo que lo hagas tuyo es que lo verbalices con las palabras que a ti te salgan. Porque ahí funciona y es un poco lo que hicimos de arranque cuando estábamos preguntando a la expectativa de algunos de ustedes. Es lo que se llama, lo hemos llamado el ciclo de Neurosales que es el nombre de nuestra empresa. Lo que busca es imagínate que tú tienes una reunión con un cliente y la has fijado esa reunión para el próximo lunes a las 9. O te está llamando por primera vez o puede ser incluso lo puedes aplicar en una interacción de cara a cara. Y es lo que nosotros buscamos hacer. No, mentira. Lo que hacemos en cada una de nuestras interacciones de negocio. La idea es algo así. Emilio, cuéntanos, para que esta reunión tenga el máximo valor para ti y tu empresa cuéntame. Esta es una forma de hacer, como te está diciendo, de hacer rapport y sobre todo es ir aplicando lo que hemos estado viendo. ¿Por qué? Con Emilio, con tú y tu empresa, aquí estamos aplicando TNT. Bien, comienzo con el nombre y siempre estoy haciendo función o siempre estoy haciendo referencia a él y su empresa. ¿Te acuerdas que cuando yo les pregunté a ustedes las expectativas, yo no les decía a las personas, a cuenta, ¿qué expectativas tienes tú? Sino empezamos diciendo, para que esta charla, para que esta conferencia tenga el máximo valor para ti, cuéntame. porque tu cliente te va a decir, pero ¿por qué te tengo que dar mis expectativas? Eres tú el que estás vendiendo. Entonces, por eso es importante aplicar la otra parte que acabamos de ver que es el YFM. Para que esta tenga el máximo valor, estoy aplicando YFM. Porque la gente te va a decir, oye, ¿por qué yo te tengo que dar mis expectativas? Entonces la idea es que tú le digas, oye, mira, para que esta conversación que vamos a tener nosotros en este momento tenga el máximo resultado para ti, porque yo sé que tú eres súper ocupado, súper ocupada, oye, cuéntame, ¿qué expectativas tienes? Y la idea es seguir y preguntar expectativas. La idea es no te quedes con una, o sea, a medida que vayas tomando notas, a medida que vayas tomando notas, vayas tomando notas de ellas, y no te quedes con una sola expectativa. Pregunta si hay alguna más. Yo sé que muchas veces, y te va a pasar, porque a mí me sucedió, que la gente se siente, bueno, Carlos, un curso de ventas, sí, un curso de ventas, ¿qué expectativas tengo que la gente venda más? Oye, qué bueno, sí, Carlos, está bien. Ah, pero específicamente, ¿qué área de tu fuerza de venta quieres desarrollar? ¿Cómo que qué área quiero desarrollar? Que vendan, chicos, que salgan que vendan, que traigan clientes para acá. Muy bien, ah, que traigan clientes para acá. ¿Tienes problemas o sea, empiezas a indagar y va a ocurrir, en la medida que tú hagas las preguntas correctas, lo que en coaching se llama el quiebre. Finalmente te va a decir, oye, sí, Carlos, lo que sucede es que mi gente no tiene el señority necesario para hablar con el dueño de la compañía. No se sienten que son, que tienen el suficiente nivel incluso social para poder hablar con él. Ah, perfecto. Tomo esa expectativa. Pero no me quedo con esa única, sino le vuelvo a preguntar, ¿tienes alguna otra? Si tiene expectativas, entonces vuelvo a preguntar y hago tantas preguntas hasta que el hombre finalmente dice, Carlos, esas son mis expectativas. Cuando esa persona me acaba de dar entonces, me dice, no, mira, estas son mis expectativas para esta reunión, la idea es no quedarse en ese nivel como no me quedé con ustedes, sino que ahí apliqué otro acróstico. Otro acróstico que, me van a disculpar, también está en inglés. El acróstico es, acróstico es A, B, C, ABC, que significa Always Be Close. Lo que te dice ABC es que, oye, si logro estas expectativas, me vas a evaluar como excelente. Lo que estaba buscando era aplicar el ABC, Always Be Close o Always Be Commit. O sea, siempre tiene entonces el compromiso. Porque lo que sucede, si tú no haces esto de esta manera, hay tres tipos de reuniones. Hay unas reuniones donde no hay expectativas y no hay compromisos. Es aquellas en donde tú vas a un cliente, muestras toda la información, echas el cuento, alguna pregunta no, qué les pareció bien y te vas. Y resulta que sobre, de ese tipo de conferencias o de reuniones, haces cinco al día y llegas a tu casa cansadísimo, pero ¿sabes qué? No has hecho nada. Porque en ninguna levantaste expectativas y ninguna obtuviste el compromiso. Ojo, cuando yo estoy hablando del compromiso, puede ser la orden de compra o que te reúna o que te haga el puente para reunirte con el jefe o cualquier cosa. Eso conlleva algo que es clave tenía el objetivo claro. Es decir, tú no puedes ir a una reunión de ventas, ah, estaba aquí para saludar, no, vine aquí para crear rapor porque en un curso me hablaron de rapor. No, ok, está bien que crees rapor, pero tiene que haber un objetivo smart, es decir, específico, medible, retador, alcanzable y con tiempo. Tú tienes que tener en cada reunión algo claro en donde tú le vas a pedir algo a tu cliente. Uno de los autores más leídos que yo más leo y que más disfruto es Sig Siglar. Sig Siglar habla o dice que la venta es una escalera. en donde tú y tu cliente dan un paso conjunto, o sea, dan un escalón y suben. En donde en cada paso tú ofreces algo pero siempre debes recibir algo a cambio. Es más, iba más duro él y decía, si tú das algo y no recibes nada a cambio, tú estás malversando los recursos de tu empresa. Tú estás estafando a tu empresa. Puede ser, ojo, y no solo es que tú le vas a dar los precios y le vas a pedir el cierre. No, no, porque te voy a dar los precios, te voy a dar la propuesta, pero ¿sabes qué? Permíteme hacer la presentación a la junta directiva. Lo peor que te puede pasar es que te digan que no, pero siempre pide algo o por lo menos siempre ten claro en tu mente qué te gustaría tener. Porque cuando tú tienes claro qué es lo que le vas a pedir a tu cliente te va a pasar algo maravilloso, tu mente te va a decir, ah, epa, este es el momento, dale, y te va a salir de maravilla. Pero si no lo tienes no va a funcionar. Entonces, tenemos, oye, reuniones donde no hay expectativas, no hay compromisos, otras en donde sí las personas dan un paso y preguntan las expectativas, pero no tienen el compromiso. Lo que aquí queremos, amigos míos, es que tú en cada una de las reuniones o nuestra sugerencia, perdón, es que siempre levantes expectativas y siempre levantes compromisos. Busques tener algo a cambio. Eso, te lo digo porque lo hemos aplicado, acuérdate, nosotros nos ganamos la vida vendiendo, funciona, y el cliente ve en esta actitud profesionalismo. No te voy a hacer perder tiempo. Vamos a estar aquí hablando de negocios. Reflexiona un momento sobre lo siguiente. Tus clientes compran por motivos racionales y lógicos o por motivos emocionales. ¿Cuáles son los argumentos por los cuales un cliente se decide a comprar tu producto? Piensa en al menos dos o tres argumentos y cuando los tengas, por favor continúa escuchando a Carlos conversar sobre este tema. ¿Cuándo compran las personas? ¿Cuándo es que las personas dentro de esto de esta primera parte de comprar de construir el rapor el rapor ni se compra ni se vende? Cuando nos preguntamos ¿Cuándo las personas compran? Las personas compran cuando perciben que reciben más con el mínimo ok feeling in the blank cuéntame las personas compran cuando reciben eso es como un cuista ¿Cuál es el cuista en las universidades? ok las personas compran cuando perciben más valor excelente muy bien ok las personas compran tú compras cuando tú recibes cuando tú percibes no recibes percibes que recibes más valor con el mínimo no es el costo porque tú tienes cosas ahora que seguramente no son las más baratas o sea no siempre compramos lo más barato tú compras cuando percibes más valor con el mínimo tampoco esfuerzo porque seguramente tú has ido a buscar algo que te gusta has ido hasta Miami o has ido hasta Panamá o has ido hasta tienda o sea tampoco la ecuación se da cuando tú percibes más valor con el mínimo tampoco porque es el tiempo porque a veces tú no tienes esa prisa para comprar no o sea te puede llegar no hay problema ¿cuál es el rollo? ajá tú compras tú cuando tú percibes que recibes más valor con el mínimo riesgo excelente ajá pero ¿cuál riesgo? el riesgo de la empresa de arrepentirme muy bien efectivamente eso se llama riesgo personal es decir cuando tú le vas a cuando tú le vas a vender tus programas de capacitación a la persona de recursos humanos o al gerente de ventas tú tienes que entender dos cosas tienes que mostrarle que es valor o sea que tu programa tu servicio tiene valor pero ¿cómo vas a disminuir el riesgo personal? es cierto esa persona que va a comprar tu programa tu software lo que tú lo que tú vendas esa persona va a cuidar los intereses de su empresa pero sobre todo pero sobre por encima de los riesgos de los intereses de la empresa están los intereses de la persona está su reputación está su imagen colectiva entonces tú tienes que hacer facilitar la compra es entender ¿cuál es el riesgo que tiene ella al comprarme este producto? claro porque si ella compra el producto y no es lo que ella ofrece o lo que ella quiere tiene tremendo rollo pues entonces ya no van a creer más en ella cuando ofrezca otro proveedor no van a creer ella en cambio tú tienes que mostrarle cómo tú con tu producto no va a tener al contrario su imagen pública dentro de la empresa se va a incrementar al final las personas compran personas y todos todos tienen su corazoncito uno más adentro uno más afuera pero siempre pasa eso entonces ¿qué es valor? ahora te pregunto muy bien ¿qué es valor para un cliente? ¿qué es valor para ti? pero cuando tú estás vendiendo ¿qué es valor para un cliente? dinero excelente lo primero valor o sea ¿cómo tu producto va a generar el valor llamado dinero? ¿la T? tiempo muy bien ¿y ese? seguridad sobrevivencia todo lo demás que tú haces sirve para crear ese valor o sea si tú das un buen servicio eso no es valor eso crea valor valor siempre para tu cliente es dinero tiempo o seguridad no es que el valor de nosotros es que damos un buen servicio no 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 eso no es valor no hay prioridad porque quizás para una persona el tema de dinero es valor pero más valor para él es el tema tiempo ok o no el tema es seguridad ok exacto si no te votan tú tienes que tener claro entonces o tú preguntarte bueno yo estoy hablando con mi cliente le estoy mandando otra propuesta estoy negociando con él o con ella ¿cuál es el valor que estoy hablando? ¿estoy hablando de dinero? ¿estoy hablando de tiempo? ¿o estoy hablando de seguridad? pero tienes que tenerlo claro porque si tú no lo tienes claro menos claro lo va a tener el cliente y todo lo demás es o para garantizar ahorro o mayor dinero o mejor uso del tiempo mayor seguridad ¿qué es riesgo personal? es primero como tu producto y o servicio le va a significar en menos problemas laborales riesgo personal para tu cliente es pérdida de imagen y reputación y riesgo personal para tu cliente es más estrés más presión más frustración la pregunta es ahora ¿por qué? respondimos tratamos de responder ¿cuándo compran los clientes? ahora la siguiente pregunta es ¿por qué comprar los clientes? hay un caso bien interesante y hay un también una línea de pensamiento no de pensamiento sino ¿cómo te digo? ajá en estos momentos en el mundo del mercadeo y en el mundo de la persuasión hay algo que está sonando muchísimo que se llama el neuromarketing es decir es la unión de las ciencias de la neurología o el conocimiento del cerebro con el marketing porque están pasando o sea porque se desmontó un paradigma que estaba firme desde hace tres mil años hace tres mil años nuestro amigo Aristóteles después de mucho estudiar declaró sentenció que la mejor dado que el ser humano es la máxima manifestación de la creación por su inteligencia entonces la forma de persuadir a un ser humano era a través de la lógica y durante tres mil años filósofos científicos estudiosos le dieron la razón a Aristóteles pero hace treinta años pasó dos cosas interesantes lo vamos a ver ahorita uno que fue el reto pexi ya les voy a narrar y hubo una serie de avances importantísimos en la ciencia con respecto a esto de Aristóteles hay un caso interesante de él él también declaró y él hizo un estudio supuestamente y él dijo que las mujeres tenían menos dientes que los hombres durante dos mil ochocientos años nadie se dio la tarea de contarlos y todo el mundo se decía que sí que efectivamente las mujeres tenían menos dientes que los hombres o sea que son los paradigmas entonces lo que esto del neuromarketing afloró o mostró fue que las personas me van a permitir imaginar que esto es un cerebro ok y este es el corazón es decir que el diez por ciento de las decisiones son racionales mientras que el noventa por ciento de las decisiones son emocionales es decir las personas compramos primero por razones emocionales y luego buscamos razones lógicas es decir no somos seres pensantes con emociones sino somos seres emocionales que pensamos el noventa por ciento de tus decisiones la toma la amígdala que está en el límbico que es la parte emocional de tu cerebro claro espera un momento yo estoy vendiendo unos sistemas complicados aquí de nómina estoy vendiendo tú me dices que esa persona primero va a comprar por razones emocionales déjame decirte que yo digo que sí que primero es que él se sienta que él se conecte contigo que se conecte con la solución como persona y luego sí échale todo el cuento de los beneficios tan importantes que tiene tu producto porque acuérdate el cliente no compra tu producto por las características la gente no compra características ¿qué compra? que bueno ajá pero incluso cuando tú compras personas cuando tú te empatas con alguien cuando tú te casas con alguien tú realmente no estás comprando a esa persona perdóname la palabra ok por sus características que sea flaco que sea alto que tenga mucho billete que sea no sé qué no tú que compras tú compras los beneficios que significa cada una de esas características de tu pareja porque quizás una característica no sea para tu beneficio pero las otras cosas sí entonces bueno se metea y la cosa va pero eso es clave tus clientes no compran características a mí me ha pasado mucho porque una de las cosas que hacemos nosotros antes de cualquier de estos programas de colegios diplomados de ventas es salir al campo con los vendedores o sea nos ponemos el uniforme nos ponemos un camión vamos a los mercados vamos a los médicos cualquiera que sea el segmento y es impresionante como hemos visto vendedores que empiezan a echar el cuento no está te das cuenta que la tercera cuarta característica está vendido pero nada pana sigue echando el cuento y corres el riesgo de que uno de esos beneficios sea de una de esas características sea todo lo contrario para tu cliente lo que sucede es que en la mayoría de los casos se pensaba que cuando un estímulo venía del exterior era el neocortés el que tomaba las decisiones pero como ahora somos capaces de escanear el cerebro en tiempo real es decir yo ahorita te puedo mostrar un comercial y ver que zonas de tu cerebro se activan y entonces ya no me importa lo que tu me dices porque las neuronas no mienten o sea las futuras investigaciones de mercado no van a ser preguntándote que opinas de tal cosa no te van a poner un casco y van a ver que zonas de tu cerebro se está activando ok que cambios químicos y eléctricos ocurren para saber ah estoy bien o no esto no está por el camino entonces hemos podido ahora conocer cuando la persona recibe un estímulo que partes del cerebro se van activando y por donde la emoción o por donde la acción se va moviendo y sucede que aquí en el límbico hay una glándula que se llama la amígdala por favor no confundir con las amígdalas te pueden quitar las amígdalas y no pasa nada te quitan la amígdala y pasa algo terrible de hecho a un señor que tuvo un problema con la amígdala no solamente esa persona no pudo sentir más tener más emociones en su vida sino que ya no pudo tomar más decisiones no podía decidir si ir al baño o no si tomar agua o no o sea las emociones se dieron cuenta que las emociones son realmente bien importantes en el ser humano tanto así que si tú no tuvieras emociones no puedes decidir si ir al baño o no bien entonces igual monitorearon que sucedía con los estímulos y lo que ocurría era que esto ocurría en un 10% y esto ocurría en un 90% somos seres emocionales que pensamos de vez en cuando tu gente tus clientes compran primero por razones emocionales y luego justifican por razones lógicas y llegamos a la conclusión que no somos máquinas de pensamiento realmente somos máquinas de sentimiento que piensan en ese sentido cuéntame que es mejor que un buen cliente y no me hables de dos clientes en singular ok que es mejor que un buen cliente que es lo que cuál es el sueño dorado de todos que estamos vendiendo que vendemos que es mejor que un buen cliente que es mejor que un cliente satisfecho que es mejor un comprador seguro que es mejor que un comprador seguro fidelidad muy bien que es mejor que un cliente fiel leal que es más fuerte que leal un fan excelente lo que está buscando actualmente el mercadeo más que buenos clientes más que clientes fieles son fans porque el cliente se queja el fan te perdona el cliente quiere un descuento el fans quiere un buen trabajo a los clientes hay que buscarlos a los fans vienen hacia ti hoy en día las empresas ya no buscan clientes buscan ganar fanáticos es decir intentan ganarse su corazón para siempre crees que tú y tu empresa están haciendo algo para conquistar su propia fanaticada cuál podría ser una buena estrategia para que tu producto o tu marca consigan tener fanáticos ponle pausa a este audiolibro y reflexiona un poco sobre este tema cuando lo desees puedes continuar con esta experiencia de aprendizaje fin del primer disco el siguiente paso es perfilar necesidades es conocer realmente qué es lo que necesita el cliente y por favor no asumas no digas que te lo sabes porque tienes 30 años en el negocio pasa en la vida y pasa en TNT que asumir es una de las cosas terribles en la vida no asumas o sea siempre busca que el cliente te diga cuáles son sus necesidades qué requiere él o ella hay 6 preguntas que son claves en la venta al igual que pasa en la vida tú sabes que en la vida hay unas preguntas filosóficas que de alguna vez tenemos que empezar a trabajarlas o pensarlas ¿de dónde vengo? ¿a dónde voy? ¿cuál es mi objetivo en la vida? son preguntas que uno empieza a pensarlas y rápidamente te da un dolor de cabeza y prendes el televisor ¿verdad? y ves Doctor House pero que son importantes hacerlas desde el punto de vista de las ventas hay lo que yo llamo también 6 preguntas claves que aunque tú puedes darlas como sabidas te invito a que las escribas y las compartas con tu gente a ver qué tan alineado está tu grupo de ventas oye ¿por qué tu cliente debe comprar? ¿por qué debe comprar? pregúntate ¿por qué debe comprar? la siguiente es ¿por qué debe comprar ahora? ¿qué es lo que lo lleva el sentido de urgencia a comprar ahora y no mañana o dentro un mes o dentro un año? la próxima es la más importante para mí ¿por qué a mí? ¿por qué tu cliente te debe comprar a ti? porque si tú no estás claro menos lo va a estar el cliente ¿cuál es la razón? ¿cuál es el diferenciador? ¿cuál es el reason why? para que las personas te compren a ti ¿qué es lo que hace de ti una persona distinta? y no me digas que trabajas duro chévere te cepillas los dientes muy bien ok no eso lo hace todo el mundo el tema es ¿qué te hace a ti diferente? ¿qué es lo que hace que tú seas la persona que yo te tenga que comprar? y esa es una pregunta que tienes que trabajarla tú en lo personal y poner cosas que sean realmente diferenciadoras y difíciles de imitar si te das cuenta que no hay nada real que puedas poner ahí muy bueno te estás dando cuenta ya tienes conciencia que no sabes algo y eso en educación es clave una es oye una condición es no sé que no sé soy feliz soy ignorante chévere pero después hay el siguiente nivel es que sé que no sé ahí empieza la angustia muy bien ojalá que aquí logremos crear angustia de que te des cuenta de cosas que no sabes y si hay alguna pregunta que tienes que trabajar de una manera constante es ¿por qué a mí? ¿qué es lo que me hace a mí una persona un profesional diferente? y luego compartirlo con tu equipo la siguiente pregunta es clave ¿por qué a mi empresa? la mayoría de los casos cuando hacemos el ejercicio no estamos todos claros muy bien escríbelo luego debemos competir en todos los negocios debemos competir o hay o hay negocios como dicen en cada hora perros flacos malos negocios que en lugar de generar valor van a destruir valor un estudio que hicimos hace unos años en en el IESA demostró que efectivamente el 20% de tus mejores clientes generan el 80% de tus ingresos pero ese estudio encontramos en empresas que incluso algunas están aquí que el 30% de sus malos clientes se comen el 50% de sus ganancias muchas veces no sabemos el valor de los clientes y hay que saberlo porque se trata de tener el cliente correcto está bien puedo tener fans y un fans seguramente va a ser rentable pero verifica que eso sea así no asumas y finalmente podemos ganar hay un acróstico que te recuerda o que vamos a buscar de alguna manera que tú vayas construyendo tu CRM Customer Relationship Management ¿qué debes conocer de tu cliente que comience por N? no hombre muy bien muy bien ok ya conoces el nombre después el nombre necesidades muy bien la otra cosa que tú deberías conocer de tu cliente sería Úrico diferenciador es decir ¿qué es lo que hace de tu cliente Úrico? ¿qué es lo que lo diferencia? si tú tienes esa información es clave porque la vas a usar cuando esté frente a él o a ella la T tiene que ver con los tiempos o sea ¿cuáles son los tiempos de tu cliente? la B lo que pasa es que estaba buscando algo que fuera lo que pasa es que Nudaxer es el nombre de la empresa alemana que en parte desarrolló esta estrategia y estaba buscando que comience por B que no fuera en inglés podría ser billete pero va a quedar más elegante budget ¿cuáles son los budget? ¿cuál es el budget? después el otro tema es la autoridad tú tienes que tener cuenta que en todas las empresas donde hay más de tres personas casi siempre ocurre lo siguiente en las empresas donde hay ya más de tres personas hay tres tipos de o tres audiencias uno es el champion se llama el champion el champion es aquella persona que no compra que no toma la decisión pero que habla muy bien de ti puede ser el señor que te estaciona el carro la asistente oye un ingeniero base no sé gente que no te va que no tiene el poder para comprarte pero que son importantes porque van a hablar bien de ti y tú necesitas que la gente hable bien de ti en la empresa te recomiende después está el decision maker el decision maker es el que hace la decisión es decir él tiene unos lineamientos tiene un budget tiene un presupuesto y él se ciñe a esas condiciones si algo se sale de esas condiciones sencillamente él no puede comprar porque es el decision maker encima o más importante o no más importante en otras áreas de la organización está el decision taker ajá el decision taker es el que puede romper las reglas el que puede decir ¿sabes qué? no hay presupuesto para eso agarra el presupuesto de acá y me lo pones allá y eso siempre ocurre nunca never jamás el tema del presupuesto debe ser un impedimento para tu vender porque cuando tú realmente muestras el valor de tu solución el presupuesto sale por lo menos esa es la forma en que yo he pensado y me ha funcionado espectacularmente bien ¿qué estrategias tienes tú con los decision makers? ¿qué estrategias tienes tú con los decision takers? ¿qué estrategias tienes tú con los champions? y tienes que llegar a cada uno de ellos aquí en Venezuela no me pasa tanto pero en otros países les cuesta mucho a los vendedores el sentirse con la autoridad para hablar con el dueño de la empresa luego soluciones es decir ¿qué soluciones de la misma área de tu producto o servicio ya tiene tu cliente? luego la palabra no es muy agradable pero enemigos los enemigos casi siempre son los champions de otras empresas porque déjame decirte que las otras empresas tus competidores tienen champions que hablan muy bien de ellos pero que seguramente no hablan muy bien de ti y como decía Don Corleone ten cerca a tus amigos pero más cerca a tus enemigos entonces tienes que tener ese panorama bien claro y finalmente relaciones sabes quién es el jefe quiénes son los reportes directos y así sucesivamente pero también todas todas las empresas tienen un organigrama underground escondido ¿qué es? ¿por qué? chico porque sucede que esta persona se lleva muy bien con esta otra porque sus hijos trabajan en el mismo sitio aquí hay un pase extraño de electricidad esta persona no puede ver ni en pintura esta otra y así sucesivamente o encuentras que este asistente manda más que el mismo jefe ojo en Venezuela en los años 50 un famoso banco era un caso un caso real el presidente de ese banco en todas sus reuniones donde hablaban de negocios importantes estaba la señora María que era la que servía café al salir mostrar todo lo demás y tal este señor llamaba a la señora María y cuénteme señora María ¿qué le pareció? doctor no sé me da un ese me dio un no sé qué aquí que no sé qué y tal y muchas de las decisiones de este señor dicho por él tenía que ver con lo que María el fin de María después sucede que este señor Grangel el del libro este Blinks o el de Tipping Point descubre que el poder de la intuición o sea que han demostrado que esos dos segundos de intuición son mucho más válidos muchas veces que todo un análisis científico posterior entonces este señor tomaba decisiones basado en María imagínate si tú sabías esa información olvídate los vicepresidentes las que había que atender era la María pero entonces ocurre y tú tienes que tener desarrollar no solamente porque el organigrama digamos oficial eso es muy fácil conseguirlo chévere el otro es que cuesta más y ese es el que vas a descubrir ¿sabes en dónde? en los baños en las conversaciones en el baño en los ascensores fíjate fulanita si con la arriba no con la arriba en serio tú vas en el baño no pena y si es de dama me has dicho que es más todavía la información que fluye ya bien luego una vez que tú has hecho todo este esfuerzo para perfilar necesidades viene algo que tú ya conoces muy bien que es comunicar valor aquí seguramente has tomado programas de presentaciones efectivas cursos cursos sobre comunicación lo que me gustaría agregar lo que gustaría agregar con respecto a esto es que en toda en toda presentación tú tienes que pensar que toda tu presentación sea cualquiera tu producto tú tienes que tener una historia los seres humanos somos gente somos seres cuentistas cuenteros nos encanta un cuento en serio nos encanta una historia echa una historia de tu producto tiene que ser una historia donde tú plantees oye una situación una situación real tiene que ver entonces que dado esa situación cuáles son las respuestas que tú puedes estar ofreciendo con esas respuestas qué soluciones o alternativas tienes para para esa situación que se está presentando cuáles son los beneficios que tu producto o servicio representan para tu cliente un conocimiento muy amplio sobre la audiencia y finalmente siempre un plan de acción recuerda el universo premia la acción no la intención puedes tener las mejores intenciones del mundo qué bueno chévere pero no vas a lograr nada solamente es la acción lo que va a generar es decir que en todas tus reuniones de ventas en todas tus reuniones de negociación tiene que haber un call to action tiene que haber una llamada a la acción que efectivamente le pidas de forma explícita a tu cliente que haga algo que se mueva tienes que buscar movimiento en cada una de esas interacciones tú tienes que buscar además que durante la entrega durante tu presentación en esa comunicación directa sea educativa la pregunta es qué haces tú para que tu presentación sea educativa o tu presentación solamente es para mostrar listas de precios propuestas características lleva siempre algo a tu cliente de valor y no es un regalo es un libro el título de un libro es una frase estudia sobre su negocio sobre su industria y lleva la información valiosa para esa persona porque el resto de los vendedores van con la misma el mismo folleto las mismas características llévales su gallito de pelea que puedes encontrar tú ahí que puedas nuevo novedoso busca que sea educativa busca que tu presentación sea motivadora no quiere decir que te pongas a saltar a brincar y hacer dinámicas ah salta aquí no si lo puedes hacer bien bueno pero si no oye busca de alguna manera y claro la gente me dice Carlos pero cómo vamos a hablar de motivación en este país déjame decirte una cosa nos está yendo muy bien vendiéndonos afuera y sabes por qué porque somos venezolanos pero sabes por qué cuando es verdad sabes por qué porque vivimos en Venezuela te explico estaba frente a un importante el hijo del dueño de una acelera muy importante con una cantidad de fábricas y tal en México estaba haciendo la conversación y yo le pregunto y él me pregunta pero dime tú Carlos para qué yo voy a tener que traer un venezolano un instructor de afuera para que me capacite a mi gente y yo le digo precisamente porque soy venezolano y vivo en Venezuela porque déjame decirte que las objeciones que yo voy a oír de tu gente son para mí perdóname no es tú sabes echármelas pero son cosas para mí banales porque tu gente no vive control de cambio expropiaciones inseguridad situaciones 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 todo lo que nosotros vivimos o sea todo ese rollo que todo el mundo está tú sabes que es Venezuela que desgracia pues sabes qué me ha permitido venderme porque si hoy resulta que si alguien hoy en el planeta necesita alguien un profesional que maneje el cambio somos nosotros porque no hay nadie en este planeta que todos los lunes le cambien el país en serio pues yo estaba en un curso en Chile entonces me llaman a mí Carlos sabes qué una concesionario de una marca de carros Carlos mira disculpa tenemos que decir una noticia aquí horrible es que si las condiciones de mercado esto es horrible no podemos aguantar Dios mío que pasó bueno mira se fue para el borde de la presentación se para el tipo señores tengo aquí la información y no podemos financiar el lugar con el 5% inicial tiene que ser el 10% el inicial y yo en lugar de 80 meses en financiamiento 70 no y lo mejor ahí no me puedo aguantar el tiempo de entrega tiene que ser 48 horas yo ahí no me aguanté ¿qué pasó Carlos? que falta de respeto no vale es que yo mira perdóname pero yo en mi vida he comprado un carro con menos del 40% a 36 meses y me lo entregan a los 3 meses pana entiendes entonces date cuenta que de alguna forma tú tienes que buscar la vuelta a la situación porque todo esto es verdad vivimos un tu cero bailando un tu cero y seguimos aquí chicos y encontramos la moneda y tal pero al final acuérdate que es una decisión personal acuérdate lo que te dije yo al principio no hay nada más sabroso psicológicamente que echarle la culpa a algo o a alguien bien tú tienes que buscar de que tu presentación sea entretenida y ojo tú no tienes que ser gracioso graciosa o sea si graciosa sí pero no chistoso chistosa la clave de ser excelente vendedor es que seas tú mismo pero busca que de alguna manera oye sea entretenida que eches un cuento que hagas alguna situación cómica ojo siempre de ti nunca de un amigo de un conocido porque ese lo puede conocer y la torta y que sea atractiva o sea que tu presentación sea atractiva que busques colores que estés acorde el tema de marca es muy importante si tú estás vendiendo algo que es seguridad que es conexión lo que sea oye que tu presentación tu vocabulario tu vestimenta tu corte de pelo esté acorde a todo ello ¿cuánto crees tú que impacta en la comunicación toda la cantidad de palabras y contenido que yo he dado de cero a cien por ciento ¿cuánto crees que cuán importante es? sucede que la comunicación verbal todo lo que yo he dicho durante estas tres horas impactan en la posibilidad de que yo que yo me pueda comunicar con ustedes en menos del diez por ciento diez por ciento ¿qué otro elemento he utilizado yo para comunicarme con ustedes? el cuerpo el cuerpito muy bien eso representa un cincuenta y cinco por ciento cincuenta y cinco por ciento y el tercer elemento la voz las subidas las bajadas el tono el chiste la cosa o sea date cuenta que la comunicación no verbal es noventa por ciento y si tú nada más estás haciendo foco al contenido de tu presentación estás muerto tiene que haber una coherencia entre lo que dices y lo que haces porque eso es algo que es clave acuérdate tu chamos no te oye tu chamos te ve uno de los momentos más importantes en el proceso de las ventas es el manejo de las objeciones del cliente piensa acaso que tu producto es costoso tendrá que ver con la calidad del servicio o con los tiempos de entrega cuáles son las claves para lograr superar el escollo de las objeciones hay un libro maravilloso de hace como 30 años que ojalá lo hubiera parado más de que le paré que se llama Calles y Vendas y es cierto Calles y Vendas el tema de que muchas veces tenemos esa necesidad de echar todo el cuento y no es así es más yo he llegado a la conclusión y bueno porque lo he leído y lo he aplicado de que una reunión exitosa es aquella en donde 80% del tiempo habló tu cliente y 20% hablaste tú y ese 20% fue para hacer preguntas mucha gente me dice Carlos eso ocurre nada más en tu negocio porque el mío no yo tengo que explicar mucho para mí cuando las personas me dicen eso es que sencillamente no tienen preguntas interesantes que hacer claro una pregunta estúpida vas a generar una respuesta estúpida tú tienes que tener preguntas inteligentes interesantes que enganchen a tu cliente y dejarlo que ella hable y eche el cuento si la persona está en un mood en un estado de ánimo de escasez tienes que sacarla de ese estado de escasez y una de las formas y una manera o una estrategia de manejar objeciones es ignorarlas claro llegará un momento que tienes que manejarla pero no te lances de forma inmediata a responderla un caso hace un año y medio estábamos en un programa de capacitación y dos meses anteriores una empresa farmacéutica me había contratado me había pedido un presupuesto para hacer unas conferencias como estas en seis partes de Venezuela realmente el negocio me interesaba el tema es que no pudimos hacer el programa porque faltaban unos dispositivos y bueno ocurrió que a los dos meses estaba yo estábamos nosotros en ese programa nos llaman y yo haciendo la llamada lo bueno de uno de estas charlas es que tanto lo dices que de vez en cuando te recuerdas entonces me llama la persona y me dice oye caro llegaron los dispositivos estamos listos oye que bueno le digo yo oye pero yo estoy viendo aquí la propuesta cada conferencia cuesta tanto claro el hecho que sea una conferencia de dos horas pero si me vas a llevar a Maturín te tengo que cobrar prácticamente lo que es un día o sea que no es que somos caros somos costosos y efectivamente entonces él me dice eso y yo le digo sí ese es el precio o sea que el monto o sea en total es seis por esto esto ya empecé yo a sudar oye me interesaba a la cuenta imagínate un laboratorio importante y tal como hacemos y a Dios gracias me acordé de esta parte y sabes que le dije sí eso por eso da eso y me quedé callado pasaron dos minutos dos segundos tres segundos para mi fueron tres horas en serio Dios mío si tú lo dices debe funcionar me quedo callado y al final me dice Carlos el pago lo hacemos por transferencia o por yo por dentro como tú quieras papá yo sé como tú quieras puede ser en dólares y tal ves porque si yo inmediatamente hubiera saltado a responder no mira sabes que la verdad tienes tu razón nada o sea hay momentos en que efectivamente funciona el quedarse callado en el momento de las objeciones entonces en ese sentido algunas reglas básicas que hemos visto es uno es no tenerlas y para ello es que aplicamos entonces la matriz invertida la matriz la pirámide invertida la otra es ignorarlas no saltes inmediatamente a responder deja al igual que me pasó a mí deja que la solución probablemente la encuentre el cliente y finalmente entender que no son tus enemigas no son necesariamente tus enemigas muchas veces es la energía que te va a mover al cierre maravilloso muchas para muchos y lo he estudiado varias veces la venta comienza con la objeción hay formas por ejemplo o hay una también otro acrótico bastante común en este mundo de la ciencia de las ventas en esto una de las ustedes me escribió no quiero aprender del arte de las ventas y le tenía una buena noticia no es un arte es una ciencia pero que hay que estudiarlo las ventas es algo simple pero no es sencillo tienes que estudiar psicología neurociencia si tienes clientes que son chinos pues tienes que aprender chino o algo en chino o algo de china árabes ok es una maravilla realmente claro mucha gente dice oye con todo el trabajo que tengo que hacer la lista de precios los descuentos encima tengo que aprender y hacerme otra cosa la respuesta es sí sí pero hazlo con pasión pero si eso va a suceder si tú estás consciente que tu profesión son las ventas y que tienes que estudiar y prepararte como lo hace un médico un abogado un ingeniero que ejerce todos los días su profesión raca es un acróstico que sirve para manejar una objeción bastante rara de demasiado caro mis honorarios son bien costosos pero no son caros mi cliente me contrata una y otra vez o sea que eso no es caro algo es caro cuando el dinero que tú estás dando por eso no representa el valor que estás recibiendo se trata de vender el precio amigos míos no vender por precios vender por precios es fácil el tema es el precio encontrarlo y vender el precio raca lo que es una forma de manejar las objeciones que me funciona bastante bien cuando me recuerdo una de ellas la primera parte la R es reconoce y agradece o agradece o sea que me estás diciendo que soy demasiado caro que no entrego que soy un irresponsable y encima me vas a decir gracias sucede que solamente el 3-4% de nuestros clientes cuando reciben un maltrato no los dicen sucede que un cliente maltratado le echa el cuento a más o menos 17-18 personas un cliente bien tratado le echa el cuento a 3 o a 4 es decir que necesitas 4 o 5 clientes bien tratados para contrarrestar el hecho de uno maltratado y te pasa seguro cuando tú recibes un trato bueno qué pasa se lo cuentas a tu esposa y así pero si aquel te trata mal no pelas para echar el cuento hola cómo estás oye bien pero sabes qué me pasó allá esos tipos uno desgraciado no sé qué bueno y te llama tu mamá mamá no mamá chévere sabes qué me pasó cómo está fulano de tal no pierdes porque de alguna manera consciente o inconscientemente te quieres vengar y el cliente se quiere vengar entonces el hecho que tú a un cliente le digas oye te agradezco ese comentario porque otros clientes como tú me lo han hecho ver eso me permite a mí buscar soluciones alternativas o sea antes de responder reconoce el hecho que tu cliente te está dando una objeción la siguiente parte es clave aísla qué quiere decir aísla oye además del precio hay algún otro tema que te impida comprar o cerrar este negocio esa parte es crucial porque nos permite descubrir cuál es la verdadera objeción entonces la gente dice lo que pasa es que la vez pasada te comprometiste a entregar en dos meses y entregarte en tres cuál era la objeción el precio o el tiempo de entrega entonces aísla la siguiente parte es comprometelo qué quiere decir eso Roberto gracias por ese comentario gente otros clientes me lo han hecho saber cuéntame Roberto además del precio hay otro tema que te molesta para que podamos cerrar no qué bien entonces Roberto si yo te explico cuál es el valor de mi oferta estarías dispuesto tú a comprar es otra vez ABC always be close always be conmigo bien busca en ese momento no pierdas oportunidad para te voy a responder te voy a decir por qué tengo ese precio por qué tengo ese tiempo de entrega por qué tengo esos colores pero déjame saber si yo te satisfago de esas necesidades o de esa preocupación tú finalmente pum compras y ahí viene la acción entonces no empiezas a explicar o a echar el cuento de tu de tu de cómo manejarías tu esa objeción sin antes reconocer aislar y buscar el compromiso cómo debe ser el cierre en la venta dediquemos unos minutos a pensar más sobre cómo realizamos los cierres y algunas recomendaciones para lograr que la venta sea exitosa amigos entonces básicamente estos son los pasos que hemos estado hablando en cuanto al cierre realmente lo que yo te diría busca cierres creativos o sea busca como hemos hablado si tú aplicas la pirámide invertida el cierre va a ser algo natural ocurre realmente así trata de aprender de cómo los niños y los adolescentes cierran tú has visto a los niños pidiendo algo cómo tienen algo estos días fue maravilloso hace como dos semanas antes de irme para México estábamos haciendo mercado y vi a un chamo con su mamá y empezó con la cantaleta cómprame chocolate no, no cómprame chocolate no, te lo compro no, te lo compro pero tú sabes él insistía, insistía y yo estoy viendo claro y él se callaba callado pero después volvía él sabía de alguna manera yo lo miraba que él sabía que no tenía que hacerlo tú sabes continuamente con el tema del chocolate sino esperaba un ratico y volvía con el tema del chocolate por supuesto llegó un momento en donde ya la mamá dijo no te voy a comprar el chocolate y no me digas más nada que te voy a pegar aquí frente a todo el mundo el chamo agarró y dijo este es el momento de cerrar pero que fue clave mamá pero por qué claro ella empezó a ver nos vio me vio a mí y vio a otro porque si te comes el chocolate no vas a cenar él sonrió así tranquila mamá cómpramelo que me lo como me lo como después de la cena al chavo le pedí la tarjeta y no lo tenía ¿qué hizo la mamá? sonrió agarró el chocolate y le compró dos chocolates ¿ok? oye como las mascotas como los médicos los médicos trabajan tenemos una conferencia que se llama los siete detonadores de la persuasión y que habla de cómo tú el médico lo que hace de alguna manera detonar el tema de la autoridad tú vas a un médico el médico te receta un papelito el nombre de una droga tú vas a la farmacia compras el medicamento y solamente el 3% de la población agarra y se busca ese librito no sé cómo se llama para ver la composición química y a ver qué efectos tiene la mayoría de nosotros sabes que este estudió este tiene una bata bien bonita le vi una cantidad de papelitos bien bonitos que llaman diplomas y yo voy y me lo compro qué haces tú para detonar el poder a través del conocimiento a través de tu experiencia a través de tu corporalidad haz un inventario de cierres Tom Hawking tiene unos libros maravillosos cómo hacen los noticieros aprende de los clientes y sobre todo usa tu imaginación y de esta manera tú empiezas que este proceso de venta pues va fluyendo y vas logrando lo que tú quieres pero acuérdate el cierre comienza desde el principio empieza desde el momento en que tú te estableces un objetivo y vas buscando siempre ese espacio maravilloso para decirle cerramos pero no esperes que el cliente te llame o te pide el bolígrafo para firmar tienes que ser tú la persona que diga eso por favor piensa en este momento acerca de qué has aprendido durante el tiempo que le has dedicado a este audiolibro qué es lo que más te ha llamado la atención cuáles de las estrategias y recomendaciones estás dispuesto a aplicar cuando hayas identificado estos elementos reproduce el último segmento de nuestra conferencia el resumen amigos míos vender es hablar hablar y hablar mientras enseñar o facilitar la compra es indagar 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 es responder hacer preguntas vender es hablar de yo de nosotros mientras que facilitar es siempre el TNT tú tú sin nombres el vender es en función las funciones mientras el otro es el valor el vender es la PPT o el euro sur fijo el otro es ya buscar más una comunicación el vender está enfocado en el producto mientras la facilitación de la compra es en la solución uno es no preparado el otro está exquisitamente preparado el otro maneja una presentación plástica igual para todo el mundo y la otra es una presentación a la medida eso último tiene que ver a ti te ha pasado alguna vez que cuando has estado buscando trabajo has hecho tu currículum y ese currículum se lo has enviado a todas las empresas iguales tu currículum debería estar acorde a la empresa a la cual tú estás sirviendo tu presentación también con todo el trabajo que yo tengo y todo lo demás me estás diciendo que mi presentación tiene que estar en la línea no sé qué y tal la respuesta es sí sí realmente quieres ser entonces la diferencia para cerrar queremos regalarte un cuento un cuento de un señor que leemos mucho que nos encanta porque sus cuentos también los tienes en audiolibros y mientras vas en el carro en lugar de calarte la misma la cola te la vas a calar pero de repente en lugar de estar oyendo la misma musiquita o el mismo este noticia pues estar oyendo un audiolibro y estar aprendiendo maravilloso este señor se llama Jorge Ucai y el cuento se llama La furia y la tristeza y este cuento tiene que ver con lo que hemos hablado ahora de conocer ahora de conocer a las personas y tratarlas como ellos quieren ser tratados el cuento se llama La furia y la tristeza él hace una vez en el país de las maravillas en donde las emociones se comportan como seres humanos en donde las emociones van de un lado saltando de un lado para otro divirtiéndose hablando entre ellos en ese día en particular la furia y la tristeza decidieron ir a bañarse juntas la furia como siempre fue corriendo no le importaba nada y nadie sencillamente llegó al borde del lago se quitó su ropaje y lo tiró con desgano en la piedra que estaba al lado y se metió así corriendo en el lago detrás la tristeza mucho más lenta no sabía si meterse o no meterse porque tú sabes la tristeza no sabe realmente lo que quiere pero decidió ya que no le importaba quitarse su ropaje ponerlo al lado de la furia y poco a poco meterse en el lago al rato la furia estaba insatisfecha como siempre ella está total que había mucho sol había mucha sombra había mucho frío había mucho calor total que a los cuatro minutos decide irse del lago y como la furia es ciega no se dio cuenta que agarró el ropaje de la tristeza se lo colocó y se fue sin darse cuenta al rato salió la tristeza vio lo que pasaba y suspiró ¿por qué me pasa esto siempre a mí? pero como tú bien sabes a la tristeza no le gusta que la vean desnuda y no tuvo otro remedio que colocarse el ropaje de la furia cuentan que a partir de ese momento cuando tenga frente a ti a una persona con una gran furia por favor tenle compasión porque seguramente dentro de ella guarda una terrible tristeza pero cuando tenga frente a ti a una persona con una gran tristeza por favor ten cuidado porque seguramente dentro de ella guarda una terrible y fulminante furia estamos seguros de que estas serán herramientas muy útiles para tu desarrollo como profesional de las ventas recuerda que esto funciona solo si decides cambiar algunas de las estrategias y rutinas que utilizas normalmente ya que en definitiva no podrás obtener resultados distintos si continúas haciendo siempre lo mismo quienes laboramos en Neurosales queremos agradecer nuevamente la oportunidad que nos has brindado de compartir contigo estas experiencias te invitamos a que visites nuestro sitio web www.neurosales.com y nuestro blog www.neurosales.blogspot.com donde podrás encontrar mucha más información acerca de este apasionante mundo de las ventas profesionales también puede seguirnos a través de nuestra cuenta en twitter arroba Neurosales nos despedimos hasta una próxima oportunidad ¡Gracias!